¡Hey! ¡Hey! ¡Ahí te va, muñeco! Falcón, pajera, que ya hace un mes que no bailaba, hijo Siempre va a lo bailo bien vestidito Zapatos boleados y muy finaditos Todas las muchachas sufrían al verlo Todas se pelean por llegar al muñeco Una por una la baila el muñeco Todas juntas la baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde será el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? ¿Hace un mes que no baila? ¿Dónde se habrá perdido? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? ¿Hace un mes? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? ¿Hace un mes? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? ¿Hace un mes? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? Y ese muñeco se pinta solito para cumplir el mambo también Todas las muchachas suspiran al verlo, todas se pelean por bailar con él Una por una las bailan el muñeco, todas juntas las bailan el muñeco Son felices bailando con él, se pone triste cuando no lo ven ¿Dónde será el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes